Arriba muchachos, vamos a zarpar, a lejanas tierras vamos a pelear, por los caminos de la ley y el bien, para el regimiento de mi Boricay. Todo por la patria lo abremos de dar, por madres y hermanos que quedan allá, por la noviecita, el hijo y mi Dios, a la isla querida decimos adiós, adiós tierra roca dorada de mis anhelos, olvides de hijos y aptos en tus oraciones, que yo en mis noches tristes con mis canciones, podré aliviar la custia de mi dolor, gano o pierda siempre, lucha con valor, el sesenta y cinco se cubrió de honor, en mil combates y en batallas cien, siempre cara al viento, marcha al regimiento de mi Borinquén, de mi Borinquén. Gracias. 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 Gracias.